El Banco Central de Nicaragua publicó recientemente las estadísticas de remesas procedentes del exterior correspondientes al mes de mayo del año 2022. De acuerdo con los datos mensuales publicados, en mayo las remesas totalizaron 266 millones de dólares, superando en 42.2% a las registradas en igual mes del año pasado. En términos acumulados, las remesas sumaron 1,132.5 millones de dólares, que en comparación a las registradas en igual periodo del 2021, significó un crecimiento del 31.9%. Los principales países de origen de las remesas en mayo continúa siendo Estados Unidos, que representa el 75.9% del total, es decir, la mayoría, seguido por Costa Rica del 8.7%, España totalizó el 8.6%, Panamá el 2.1% y Canadá el 1.1%, lo que en conjunto representaron el 96.4% del total recibido en el mes. En los primeros cinco meses del año, el dinamismo de las remesas ha estado soportado en el crecimiento interanual de los flujos procedentes de Estados Unidos, es decir, 53.2%, así como el comportamiento de las remesas de El Salvador del 16%, Canadá el 14% y Costa Rica el 2%, mientras que las remesas procedentes de España y Panamá registraron disminución interanual del 11% y 10%, respectivamente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.